Quiero cogerte de la mano Quiero morderte los labios grandes y mojados Tú sabes tienes todo lo que cualquier hombre quisiera pedir Yo te amo, te quiero, te adoro y me estoy muriendo por esa cosita Y esa cosita bonita tú sabes por siempre eres tu mamacita Ya ves que tú tienes enfrente un hombre que te ama Y como hay dos razones y dos corazones tú eres para mí Disculpa si soy atrevido, pero ya me estoy quemando y estoy muy urgido Urgido de verte conmigo y que estés a mi lado No estoy alucinando ni ando atravesado, tú eres para mí Quiero meterte en el cerebro, que te amo y que tú eres la causa que me está quemando Quiero morderte los labios grandes y mojados Tú sabes tienes todo lo que cualquier hombre quisiera pedir Yo te amo, te quiero, te adoro y me estoy muriendo por esa cosita Y esa cosita bonita tú sabes por siempre eres tu mamacita Ya ves que tú tienes enfrente un hombre que te ama Y como hay dos razones y dos corazones tú eres para mí Yo te amo, te quiero, te adoro y me estoy muriendo por esa cosita Y esa cosita bonita tú sabes por siempre eres tu mamacita Ya ves que tú tienes enfrente un hombre que te ama Y como hay dos razones y dos corazones tú eres para mí